Me dice la fracción del PRI que de dónde saco esa bola de cristal de que vamos a ganar 6 de 6. Pues son las encuestas que hacen los medios que no nos apoyan, que están al servicio de la coalición de derecha, que nos atacan todos los días, que denuestan, que tergiversan, que intrigan, y esos dicen que vamos a ganar cuatro. No está discusión que ustedes pierden Oaxaca e Hidalgo y que los paneaguados, junto con los sepultureos del PRD, perderán Tamaulipas y Quintana Roo. Ustedes entran sus expectativas en Durango y en Aguascalientes. Como ya lo dije aquí, en Aguascalientes se está haciendo una hazaña del pueblo y de la compañera Nora Rubalcaba y va a ganarse esa elección. Y en Durango están aquí levantando falsos testimonios contra la compañera Marina Vitela, que les va a ganar la gubernatura. Tuve el honor de estar en el cierre de campaña este fin de semana que acaba de terminar. Entonces, no hay ninguna bola de cristal, pero estoy asombrado del nivel de debate en el Senado de la República. La fracción del PRI me reta golpes desde la tribuna a un adulto mayor de 62 años. Es muy abusivo que un joven de 47 venga, en vez de a decir argumentos, a plantear que me reta, porque no puede en el debate, yo debato con él cuando quiera, donde quiera, como quiera, los temas que quiera. Pero no me reta golpes, no es necesario. Ya lo derrotó Rocha Moya, otro adulto mayor, lo hizo Pinole en la elección de gobernador de Sinaloa. Ese es el nivel de quien viene aquí a provocar. Tengo aquí unas cifras, porque parece que la oposición no entiende. ¿Por qué pierde? Fox tenía reservas por 24 mil 790 millones. Permítame, diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. ¿Con qué objeto? Si el diputado Gerardo Fernández Noronha me autoriza a hacerle una pregunta, si está en la amable. ¿Le acepta la pregunta, diputado? Sí, claro. Gracias, diputado. ¿Es ilegal que Adán Augusto, Marcelo Ebrard, acudan a acompañar las campañas en los estados donde habrá elecciones? ¿Es cuánto, señor diputado? Adelante, tiene hasta dos minutos para la respuesta. Qué bueno que me haces esa pregunta. Porque que yo sepa, los funcionarios del gobierno no pierden su condición de ciudadanos. El derecho constitucional de participar, de ir a apoyar. O sea, a nosotros nos llena de orgullo que un compañero excepcional como Marcelo Ebrard, que ha hecho una extraordinaria tarea como canciller, acompañe a nuestros candidatas y candidatos. Me parece muy bueno que mi hermanito, Adán Augusto, que es un compañero de primerísima, esté yendo a los cierres de campaña y a los eventos en general. Rocío Nale, que está a punto de llevar a cabo la hazaña de entregar en julio la refinería Olmeca, contrató los pronósticos en Durango, un puente pedorro, le llamaron Francisco Villa, no lo pueden terminar en tres años, el gobierno de Durango. Y Rocío Nale, en poco más de dos años, con la pandemia atravesada, va a entregar la refinería Olmeca. O nuestra compañera Claudia Sheinbaum, extraordinaria compañera de izquierda y jefa de gobierno, que con todo su capital político va a apoyar los fines de semana y además les descuentan el día, piden licencia. No hay ninguna ilegalidad. Dentro del marco constitucional está. Y por lo tanto, como aquí lo dije, pues que vaya Zedillo, que vaya Fox, Fox, que vaya el Cabeza Hueca de Fox, que vaya el Tomandante Borola, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza, que vaya el señor X Junior. Genaro García Luna no puede porque está a precio de Nueva York. Sí, tiene una pequeña dificultad para acudir, ¿no? Bartlett, enorme patriota, por más que les arda, que logró una negociación de cuatro mil millones de dólares, menos del pago de unos gasoductos que iban a ningún lado. ¿Cómo les arde Bartlett? Porque les tiró los negocios. Le acaban de poner una multa a su empresa, Iberdrola, por andar simulando que tenía socios en vez de clientes y andar vendiendo electricidad de manera ilegal. ¿Qué mal sirven, por cierto, a sus empresas, pañaguados? Por eso es que a lo mejor es excesivo que yo diga que son pañaguados porque ya ni negocios pueden hacer al cobijo del poder. Continúe con su participación. Mi tiempo. Y yo quiero pedirles un ejercicio de imaginación. Yo no sabía cómo iba a estar el debate hoy aquí, las provocaciones trotskistas, pero háganse cuenta que aquí tengo un chango y acá tengo un león, mis nahuales. Y es terrible que se use a un indigente para tratar de denostar a una persona. Es clasista, es racista, es miserable. Pero yo vuelvo a insistir, miren, les voy a compartir, solo soy muy malo yo para cantar, si no hasta se las cantaba. Pero Joaquín Sabina tiene una canción que se llama Princesa. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas dos años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otros paniaguados que te ladren, princesa. Porque a mí me podrán decir lo que quieran, menos me acusarán de traidor al pueblo de Iztapalapa, o al pueblo de Sonora, o al pueblo de ningún lugar. Porque yo sirvo con pasión, con honestidad, con entrega, con compromiso, con valentía a nuestro pueblo. Permítame. Y miren aquí los comentarios machistas. ¿Con qué objeto, diputado Ramírez? No, permito, permito, permito. ¿No quieres concluya entonces? Concluya, ¿no? Sí. Presidenta, es estimable el debate, la gracejada, el chiste, pero la expresión que acaba de hacer mi querido amigo, el diputado Fernández Doroña, en relación a una compañera senadora, a una compañera legisladora, es inaceptable. La comparación, la comparación no necesita explicaciones. Fue muy claro el objeto de la referencia del diputado Fernández Doroña. Le pido que caballerosamente especifique o retire, no por Joaquín Sabina, por él, a quien conozco, y estoy seguro que por molesto que esté, sería incapaz de increpar a una mujer haciendo una comparación como la que acaba de hacer. Muchas gracias. Gracias, senador. Continúe con su participación, diputado. Primero, me asombra. A ver, permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Aleida? Dígame. Vamos a volver a solicitar que, por favor, en la mesa directiva, hagan valer el reglamento que nos rige en este debate. Veo que aquí hacen uso de la palabra sin dar ni siquiera el fundamento bajo el cual piden el uso de la palabra. Y hacen una intervención. Entonces, si eso se va a validar, y se lo pregunto a la mesa directiva, para que entonces, sin tener objeto alguno, hagamos uso de la palabra, abramos el micrófono y digamos todos los calificativos que quiera la oposición escuchar de nosotros, o nosotros de ellos, viceversa, yo creo que no es esa la regla del debate. La regla del debate es pedir la palabra, decir con qué objeto, y una vez que ese ustedes lo justifican, entonces se hace valer la intervención. No así como lo están haciendo en la oposición, de que piden la palabra, hacen toda una intervención, y ustedes se las conceden sin ningún recato. Gracias, diputada. Hago la aclaración que el senador Ramírez Marín solicitó la palabra para moción. Lo manifestó al inicio de su intervención. Adelante con su participación, diputado. Sí, no fue emoción, fue emoción. Fue emoción. A ver, yo plantearía aquí... Permítame, ¿con qué objeto, senadora? Unice. Y el orador me permitió una intervención con una duda. Una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Adelante. Muchísimas gracias. Diputado Fernández Noroña, de antemano quiero ofrecerle una disculpa, porque en la Cámara Alta, aquí en el Senado de la República, las mujeres no solemos comportarnos como algunas legisladoras el día de hoy se han comportado. ¿Perdón? Bueno, voy a hacer uso de mi duda frente a su intervención. Creo que usted ha expresado en la manifestación de su intervención que ha habido dos estados que parecen tenerle cierta preocupación a la oposición. En ese sentido, ¿podría usted ayudarme a clarificar y destacar cuáles son las atribuciones que tienen estas dos compañeras, Nora y Marina, para poder representar al pueblo digno de Aguascalientes y de Durango, por favor? Sí, cómo no. Lo comenté en mi intervención anterior. A principios de año, el dirigente de los paneaguados, Marco Cortés, planteó que sólo ganarían Aguascalientes. Y ahora han hecho cuentas alegras que quizás Durango también. Hay una operación, el gobernador tiene muchos defectos, pero no el que no sea un mal operador político, ¿entendido? Por eso la compra del voto, la carreo, la manipulación, todas estas cosas que enfrentamos. Permítame, diputado. Cuando termine de responder en sus dos minutos, le cedo la palabra a la diputada Leida. Tiene dos minutos para responder. Adelante. Gracias. Entonces, les decía, nosotros desde 2006... La izquierda toda la vida ha enfrentado los fraudes electorales. Nos hicieron fraude en 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano. No, lo validó el PRI y el PAN en el colegio electoral, que era el que calificaba. Segundo, nos hicieron fraude en 2006 con el tomandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojoza y el traidor a la democracia de Fox, 2012 nuevamente. Y en 2018 logramos derrotarlo gracias a la participación popular y en 2021 otra vez. La mayoría de estados estaban en manos de la oposición y los seis estados en disputa están en manos de la oposición. Nosotros somos opositores, valga la paradoja. En Durango, ellos piensan que nos van a ganar con esta manipulación y con la intervención del crimen organizado. No van a poder. El pueblo no está atemorizado. El pueblo está echado para adelante. Las intrigas contra Marina Vitela, lo que dicen de Marina Vitela, si nosotros lo dijéramos de la candidata a Acción Nacional en Aguascalientes, dirían que violencia de género y no sé cuántas cosas. Pero ellos son muy hipócritas. Entonces, Marina Vitela les va a ganar y va a ponerse al servicio del pueblo y va a erradicar la violencia contra las mujeres en Durango. Y en Aguascalientes lo que ha hecho el pueblo con Nora Rubalcaba es una hazaña. Todo el mundo pensaba que no iba a levantar esa candidatura y la tercera es la vencida. Nora está muy bien. Yo fui, acompañé a llamar, a votar, aunque el PT y el Verde tienen candidatura. Gracias, diputado. Permítame. ¿Con qué objeto, diputada Leida? Es nuevamente una moción de orden, Presidenta. Adelante. Lamento mucho la falta de objetividad en la conducción del debate. Cuando hizo uso de la palabra la senadora, había una persona que no es legisladora, ahorita ya se retiró, sentado en una curul y haciendo alusiones a la participación de la legisladora. Ahora, el debate es entre pares y si van a estar aquí personas ajenas a quienes somos legisladores que se abstengan de participar con expresiones en el debate. Lo están haciendo las personas que están sentadas de aquel lado. Le pido, por favor, tome cartas en el asunto y ponga orden en el debate. Gracias, diputada. Es procedente de su moción. Le pido, por favor, a todos los que no sean legisladores se abstengan de participar en este pleno o en su defecto que abandonen el salón. Gracias. Continúe, orador. Traigo aquí muchos datos que ya no pude compartir. Por ejemplo, la depreciación con Fox menos 14.4 el dólar frente al peso, Calderón menos 15.2, Peña menos 36.4, 3.8 positivo del compañero presidente López Obrador. Traiga muchos datos que no puedo compartir, pero no puedo dejar no puedo dejar de responder a la intervención que hizo mi amigo senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Somos pares. Somos pares. Yo no lo escuché que parara la majadera agresión a mi persona, racista, clasista, insolente, inaceptable para alguien que es legislador o legisladora. Es de verdad de una bajeza, de una vileza que pinta a quien lo hace. Yo no estoy faltándole a respecto a nadie. ¿Se incluya, diputado? Sí, termino, senadora, presidente. Yo no estoy faltándole al respeto a nadie. Yo vuelvo a plantear que el debate, como quieran, donde quieran, cuando quieran, en las condiciones que quieran, no digo como dijo el PRI con la mano atrás amarrada, pero sí pueden ir tres o cuatro de ustedes contra mí en el debate y para todos tengo con mucho gusto. Muchas gracias. Cuando quieras, diputado. Gracias, diputado. Cuando quieras, donde quieras, como quieras, el tema que gustes. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.